Con el Chato Prada, que por ahí es de otra generación, no digo... No, nosotros quizás... Poliamor. No. Yo creo que no lo descartamos, hoy no lo practicamos. Chato, qué abierto, yo sí lo descarto absolutamente. Muy bien, ¿eh? La respeto mucho a Flor, lo respeto mucho a Fede. Y qué bárbaro que su mujer diga, no lo descartamos, y que lo incluya a usted, Chato, lo felicito. La verdad que yo sí lo descarto absolutamente. Usted no descarta el poliamor, Chato. ¿Eh? No, no, veía cuando estaban hablando del poliamor que Lourdes decía como que le parecía bien. ¿Y usted? No, usted, pero dijo... ¿Cómo raro? Pero dijo, no lo descartamos, lo incluyó a usted. Bueno, sí, hubo un par de charlas alguna vez y... No, no lo descartamos. No lo descarta, perfecto. Bueno, también, el Chato y Fede no lo descartan. Que usted, Jope con Macarena, yo lo descarto, yo claro ya lo descarto. Yo también. Usted, Jope y Macarena, usted... ¿Perdón? No, yo tampoco lo hablé con mi mujer, pero lo descarto. Yo de mi lado lo descarto. Por ahí ella dice, no, yo Tato bárbaro. Hoy está descartado. Ah, no, no entiendo. Escuché, ya no lo hablaron, ahora llegué acá, está descartado. Caminé tres pasos. No lo hablamos con él, yo no lo hablé con él. Pero si a usted le digo a usted, no lo hablemos todavía con él, a usted. ¿Le gustaría? Hoy no. ¿Y cuándo? ¿Mañana sí, no? No, eso pasa, hoy no. Yo me mato. No, hoy no. Hoy no. Pero está bien, cada uno tiene que saber, está bien. Sí, lo respeto a Fedeval, que para él es más profundo Netflix que hacer el amor a la noche. Me parece perfecto. Realmente lo creo. Igual tampoco estoy diciendo que soy swinger, que está todo bien también con la noche. No, y por acá se puede... A ver, por ahí terminan dos parejas, por ahí terminan. Había caído Vanetti con Rodrigo Noya y él con Netflix. ¿Con Netflix? Es verdad. Con el alientito. Tampoco tanto. Pero digo, celebro. ¿Vos podés pensar que una persona puede estar toda la vida con otra persona? No, no, está bien, está bien. Y sí. Me pongo de mal humor. Pero puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro, sí. Bueno, y Lourdes entonces está que sí, no lo descarta. O sea, ¿qué puede ser? Y el chato ahí es como Dudamel, el técnico de la selección de Venezuela. No lo descarto por mi parte. Ahora, yo pienso en él con otra mujer y quizás no lo aguanto. Y entonces no. Se puede que... ¿Qué es lo que no? ¿Eso es egoísta? ¿Eso es egoísta? Así no es, Flor. ¿Qué dice? Hay que bancarla como venga. Hay que bancar. Que si te gusta el Durano, bancate la pelusa, ¿o no? Habla también de la seguridad, de la libertad, de lo que a uno le pasa adentro. Obvio que a mí me puede chocar hoy ver a mi chica, a mi novia con otro pibe. Pero tal vez hay un nivel más aderivado que yo no estoy llegando y por eso estoy abierto a eso. Lo tenés que ver porque por ahí... No, pará, tampoco es claro. No, en el caso... Hay reglas. No es que uno tiene que ver, compartir. Exactamente, hay reglas. Y todo se cuenta, cálculo. Esa swing. Tampoco no es, che, me voy, los martes son martes de soltero. Puede también servir eso, puede servir al mismo tiempo, puede servir ella con otra chica, él con otro chico, puede servir todo. Yo vivo muy abierto y muy libre. Perfecto, buenísimo. Bueno, perfecto.